Y lo ha hecho tan solo horas después, primero el gobierno, acto público de Rajoy, y ha faltado tiempo para advertir de la fortaleza de nuestra democracia e intentar tranquilizar a todos los catalanes moderados, así lo ha dicho, y al resto de españoles. Porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. Y acto también casi inaudito, tres expresidentes juntos físicamente, y juntos haciendo frente al ataque independentista. Los tres son conscientes de la necesidad de diálogo y también de la dificultad, y por supuesto, de los límites. ¿Cuáles son los límites de la resolución de esto? España no se va a suicidar, señores, no. Y yo estoy diciendo que la soberanía defiende en el pueblo español, no en 17 pueblos, no en 42, en uno. Que no hay ni un atisbo del derecho a autodeterminación por donde se pueda buscar, no lo hay, ni lo habrá. Aseguran que la primera fractura será la suya propia. La de los catalanes con los catalanes. Va a acabar también demoliendo Cataluña. Y lo llegan a comparar con regímenes autoritarios. La deriva es más madurista. Y mientras, quien lidera ese proceso, el presidente catalán, intentando recomponer un gobierno que ya se ha roto por ese referéndum unilateral.